R-R-R-R... Eres bonita, eres preciosa Eres la reina de mis ensueños Tan primorosa, como una diosa Derrama por lo que era tu masura Quisiera ser el dueño de tus sueños Y nunca despertar de mis ensueños Si un día tú me tienes tu cariño Te juro bajaría las estrellas Para ti chiquilla, con amor y sabor Chiquita, bonita, reina de mi amor Hermosa, preciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor Hermosa, preciosa, dueña de mi corazón Y a gozar de vacilar Y con los pilos de salud Y con los pilos de salud Eres bonita, eres preciosa Eres la reina de mis sueños La primorosa, como una diosa Derrama por doquiera tu hermosura Quisiera ser el dueño de tus sueños Y nunca despertar de mis sueños Y un día tú me tires tu cariño Te juro bajaría las estrellas Chiquita, bonita, reina de mi amor Hermosa, preciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor Hermosa, preciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor Hermosa, preciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor Hermosa, preciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor, hermosa, pertenciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor, hermosa, pertenciosa, dueña de mi corazón